Buenas, ¿qué tal? La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León ha llegado al Consejo de Política Fiscal y Financiera con el Acuerdo de Financiación Autonómica firmada por todos los grupos parlamentarios de las Cortes. Rosa Valdeón defiende ante Montoro los 14 puntos que piden la modificación de la reforma del sistema de financiación regional. Sí a la estabilidad, sí a los presupuestos razonables, pero desde luego no aceptamos ningún recorte. El ministro de Hacienda ha mantenido un encuentro con los representantes políticos de todas las comunidades autónomas y tras casi cuatro horas de reunión, la conclusión a la que se ha llegado es que el ministro mantendrá reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas. Hay una esperanza en el sentido de que esas reuniones bilaterales que plantea en este momento el ministerio nos puede o debe, o por lo menos nosotros estamos convencidos, que va a clarificar nuestra situación. Castilla y León es una comunidad que está absolutamente segura de haber cumplido que la única causa para no cumplir era ese reparto, como les digo, injusto y que una vez que nos sentemos con el ministerio, tenemos un presupuesto aprobado con un déficit absolutamente comprometido, pues estamos seguros que tenemos que llegar a un acuerdo. Creo que los deberes bien hechos se verán cuando nos sentemos en esa reunión bilateral. La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León ha anunciado que desde mañana mismo se comenzará a preparar dicho encuentro.